Percance vial se suscita en horas de la mañana sobre la décima calle y 14 avenida de la zona 3 de la cabecera de San Marcos. Lo insólito fue, habiendo un semáforo, pilotos no respetan el alto. Esta vez un microbus que hace su recorrido al municipio de San Pedro, Zacatepeque, se dirigía a San Rafael Soche del referido municipio, colisionó con un carro color negro, dejando únicamente daños estructurales en las unidades, llegando minutos después elementos de la Policía Municipal de Tránsito de la Cabecera para ordenar la vía, por lo que circulan en esta hora pico vehículos livianos y pesados, habiéndose registrado embotellamientos en los cuatro accesos hacia esta ruta. Los vehículos fueron retirados 45 minutos después de haberse dado el accidente, causó mucha acumulación de transporte en ambas vías. Esto no ha sido el primer percance que se haya suscitado. Ya van varios de ellos, por lo que vecinos solicitan al juez municipal de tránsito de la PMT que puedan dejar a un miembro hijo en este sector, ya que los pilotos no respetan el semáforo, indicaron. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!